La tercera princesa Macalena María Fernanda Betancourt Muchísimas gracias a María Fernanda Betancourt por acompañarnos durante estos días de reinado con tanta dedicación y entrega La que anuncie a continuación la que anuncie primero pasará a la ronda final junto a Santander y Cartagena La que no mencione será nuestra segunda princesa La última candidata que pasa a la ronda final es Señorita Antioquia Vanessa Julgarín Monsalve Lo que quiere decir que la segunda princesa es la señorita Bogotá Vanessa Domínguez Piel Vamos con La primera princesa La primera princesa en este 2017 es la señorita la señorita Santander Jennifer Hernández Jaimes Felicidades Felicidades a la señorita Santander Bueno Solo quedan ustedes dos Cartagena y Antioquia Ay, ay, ay Pero solo una lucirá la corona de señorita Colombia La que Andrea mencione primero será la reina quien tendrá el privilegio de representar a Colombia en Miss Universo Quiero recordarles que en caso de que la reina sea elegida a esta noche y no pueda desempeñar sus funciones la virreina tomará su lugar Andrea La nueva señorita Colombia es La nueva señorita Colombia es Cartagena Laura González Ospina Cartagena tiene reina La de la casa Y llega Andrea Tobar a encontrarse con la nueva reina de los colombianos Cartagena señoras y señores Cartagena tiene reina la ciudad que por años ha recibido con tanto gusto amabilidad con tanto placer a este concurso al concurso nacional de belleza Disfruten Cartagena porque tienen reina en este 2017 de representarnos seguramente de la mejor manera en el próximo Miss Universo Felicidades Cartagena Laura González Laura González Ospina aquí la tienen en su primer desfile como señorita Colombia a Laura González llegó al concurso nacional representando a la ciudad de Cartagena y hoy se va con una corona para su gente para su pueblo para su ciudad felicidades nuevamente a Laura González y a los cartageneros y ahí están todas sus compañeras a felicitarla un grupo muy unido maravillosa esta reina gracias Colombia gracias RCN por esta invitación Andrea que placer compartir contigo esta noche pero Luciano el placer fue mío el placer fue mío mil gracias por una excelente compañía a ustedes nos vemos pronto por el canal RCN también gracias por haber disfrutado con nosotros de esta velada de elección y coronación de la señorita Colombia solo por RCN feliz noche hasta la próxima ¡Gracias!